Definida por muchos como una red mundial pacifista de viajeros y anfitriones, este fin de semana llegarán hasta la comarca, concretamente hasta Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, diferentes integrantes de la organización Servas. Un colectivo nacido en los años 60 del pasado siglo impulsado por ciudadanos norteamericanos, alemanes o daneses, entre otros, y que desarrolla desde entonces una filosofía pacifista fundamentada en los viajes por el mundo y el acogimiento en sus hogares de aquellos que son socios, buscando con este simple gesto el reconocimiento mutuo y el entendimiento como piezas clave para velar por la paz y la no violencia. El viaje que sirva para contactar con otras personas, que sirva también como ejercicio de tolerancia hacia como son otros y para que ese conocimiento mutuo derive en las actitudes de paz y de entendimiento, que en este momento con la situación que estamos viviendo y con todo lo que tenemos encima creo que es algo que es importante que se desarrolle y que se vuelva otra vez a hacer que la sociedad diga claramente que sí a la paz y que no a la guerra. A parte de todos los viajes individuales que pueden ser muchos y que a veces ni siquiera controlamos todos los que se hacen, tenemos encuentros, aquí en España ya hemos desarrollado varios, en diferentes regiones o con los portugueses o con los franceses o un trekking internacional del Pirineo que hicimos ahora en agosto, en fin, hemos ido promoviendo puntos de encuentro en base a aficiones comunes como puede ser la naturaleza y la montaña. Actualmente con más de 18.000 socios en 60 o 70 países del mundo, Servas ha utilizado estos últimos años de pandemia para generalizar el contacto online y de ahí que quienes quieran hacerse socios deban iniciar los trámites de manera telemática a través de las webs servas.es o servas.org. Desde hoy hasta el domingo socios de Servas así como simpatizantes y observadores participarán de la asamblea general que anualmente desarrollan para dar a conocer lo realizado durante el año y disfrutar de actividades con las que profundizar en la cultura e historia de los lugares que visitan. En este caso en campo de criptana participarán de la molienda y la visita a recursos patrimoniales en la tarde de hoy y en la mañana del domingo. Con esta filosofía desde Servas siguen reivindicándose como constructores de paz en un mundo que necesita de ella y de ahí que quienes formen parte de sus filas animen a la ciudadanía a integrarse porque se descubren otras maneras de mirar la vida y sus casuísticas. Los que hemos visitado en diferentes países a familias de Servas aprendes a eliminar los prejuicios, aprendes a amar pues diferentes culturas, a respetarlas además lo que hablaba ella, ser tolerantes. La hospitalidad ayuda mucho a abrir las puertas y cuando abre las puertas también abre la mente. Evidentemente nosotros no podemos construir la paz en este ámbito tan alto y a este nivel pero sí que el inicio de Servas era peacebuilders, era como constructores de la paz desde la parte más humilde que es trabajando la amistad y profundizando mucho en los valores de la hospitalidad y abrirse a los demás. Precisamente y con el objetivo de que Servas sea más conocida en la zona se ha desarrollado la Asamblea General Anual en este lugar. El llamamiento desde la organización sigue siendo de invitación por lo que no duden en preguntar y participar de este colectivo. Por internet en la web servas.es es la web española y la internacional es servas.org. A partir de ahí hay un contacto donde la persona que se ha interesado en Servas contacta a nivel de correo electrónico para centralizarlo todo y Luis se encarga a cada coordinador de cada área hacer la entrevista. Hacer la entrevista para que esa persona se le informa muy conscienzudamente de lo que es Servas porque Servas como ya han dicho ellos no es solamente viajar barato sino que tiene de trasfondo una serie de valores y muchos años de historia y de recorrido. Así pues una organización con historia que continúa dando pasos firmes hacia la consecución de un mundo en paz.